Encontrar un negro, era un milagro, se asustaba por un negro en la caída, ahora está lleno de negros. ¿Querés que esta hueá es un circo? ¿Qué te va a destacar? No quiero olvidarme de eso. No quiero olvidarte de eso. ¿No querés que le diga que le pegue a la gente? ¡Eh, eh! ¿Te fuiste huevo? Estos huevos violentos que le pegan a los compatriotas. Si nosotros dejamos impune este acto tan salvaje... No es un delincuente, no ha asaltado a nadie. Esto es mucho para mí. Plata. Mucha plata. Los arropados, nos vamos por... Se aferramos, por favor. Tú lo que eres un jefe desgraciado. No vale nada, amor. ¡Adiós! 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 Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco. Dinero fácil yo gato, me se los truco, truco. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco. Busco en un Mercedes blanco, 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 blanco. Dinero pan, fil, pan, fil. Dinero pan. Ay, fie. ¿Vaya a hablar? � � � � trozo.. ¿Adiós? 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 Vamos a poner el desplazón.